Fuiste tú Tenerte una foto tuya puesta en mi cartera Empecé a verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú No hay más estado si te sobra decir tantas cosas Tú aprendes a querer la espina aún más enterrosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Envenencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así 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 Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que enseñó la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando yo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Y esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No me veas así